¡Y no salía ni grifas! ¡Se nos casó el adoptado! ¡Muchas gracias por habernos... ¡Una palabra! ¡Esa tus sentimientos! ¡Dáralo, Rafa! ¡No se nace! ¡Calla! ¡No me dejan hablar! ¡No, pa! ¿Se dan cuenta a quién Ecatepe hizo presencia la Peralvillo? ¡No, pues muchas gracias por haber asistido! Ya que nos acabamos de casar el jueves... ¡Y no nos invitó! ¡No, porque se hace luego más los comentarios! ¡No, y se los agradezco a tanto a mi mamá y a mi suegra! Y a todos los que están aquí presentes que hayan asistido, ¿no? Que ahora, pues ahora sí que ya no soy como que una persona soltera... ¡Ya soy una persona casada! ¡Ay! ¡No, pero la verdad ahora sí, wey! ¡Ahora sí ya estoy este como que captando el pedo de hacer mi vida bien, ¿no? Y ustedes lo saben como yo era... Yo era bien cábula y ya decidí hacer mi vida con esta Adriana y... Le presento a todo lo que son mi familia Que es mi esposa ya es ahora Y que voy a seguir adelante con ella Y les agradezco que hayan venido Sí, pero no sabemos si estás casado en realidad Porque no estuvimos ahí en el chivito No, pues por qué Con nosotros estás juntado ¡Felicidades! 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 Marta, dale la bendición Marta Pues igual les quiero dar las gracias porque así que vinieron un rato a compartir pues algo nuestra felicidad a pesar de tantas cosas pues aquí estamos juntos si tantas cosas que pasamos pero pues aquí seguimos en pie eso es normal en cualquier matrimonio ¡Arriba los cambios! ¡Arriba los cambios! ¡Arriba los cambios! ¡Arriba los cambios! me estaba pegando pensé que cuando me estabaendo después de ver nada ¿No? ¡Arriba los cambios! ¡Arriba los cambios!